Hola chicos, mi nombre es Amar y Cris. Como todos ustedes saben, soy de la selva, Moyobamba, y vine a estudiar aquí. De alguna u otra manera, las palabras de mi región siguen presentes en mi vocabulario. Pero como hay personas que no tienen conocimiento de estas palabras provenientes de la selva, hace que en algunas ocasiones me detenga y cambie lo que estaba por decir por una palabra que es mucho más conocida y utilizada. Por este motivo les hablaré de las palabras regionalistas de la selva peruana. El selvático no te dice hola amigo, sino ¡Oye, machita! El selvático no te dice ¡Qué sordo eres! sino ¡Upa, pues ya estás, haz de lavar tu oído! El selvático del Perú no te dice ¿Y ahora? Si no te dice ¡Ashtaya! El selvático no te dice ¡Qué gordo estás! sino ¡Buchistapa, pues eres di! ¡Haz de dejarte comer ya! El selvático no te dice ¡Hueles mal! El selvático te dice ¡Haz de bañarte! ¡Haz de bañarte asnazo! No seas hombre diciendo ¡Qué grande es! sino ¡A burro! ¡Ah, bruto! ¡Dialazo! El selvático no te dice ¡No te creo! Te dice ¡Ya vuelta! O si no ¡Ya! ¡Creele ya! El selvático no te dice ¡Pequeñito es! Sino ¡Ay, chichito nomás es! El selvático no tiene hermana ni hermano. Tiene ¡Oh, ñanito! ¡Ven! ¡Nianita! ¡Ven a todo ratito! ¡Nunca así nomás, ven! El tampoco tiene enamorado. Tiene ¿Quieres ser mi xerete? ¡Nixit! ¡Ya pues! El selvático no te dice que está lejos sino ¡Ayú! ¡Está! ¡Vete! ¡No me mochocara, amiguita! ¡Tómate, mochocara nomás! Tampoco te dice que estás cerquita sino ¡Aquicito nomás! ¡A pie nomás! ¡Vete, amiguita! ¡Vete a pie para que no gastes tu platita! El selvático no te dice que me duele, sino ¡Ayú! ¡Abrupto lo que duele! Bueno chicos, estas son algunas palabras que existen en mi región. Espero que el video les haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Chau! ¡Qué pues tiene! ¡Toma de ataca! ¡Ya mami! ¡Ay! ¡Hueva de mierda! ¡Toma! ¡Qué pues tiene! ¡Ay! ¡Va a dar pólera ya! ¡Qué pues tiene! ¡Ah! ¡Que él es mostly! ¡No me van a quitarle! ¡Buenas tardes! ¡No digo así! ¡No! ¡No! ¡Ac late aquí desde Buna! ¡Oye! ¡Está ahí metido en la mano! ¡Te vamos encontrando con drogas señora! señor buenas tardes para empezar señor nosotros hemos venido porque usted ha estado ahí le hemos intervenido y esto esto que está acá lo hemos encontrado con usted malcriado todavía eres no para eso te vas todavía con chulo a pedir plata para tu droga y